Para la Leti puede ser quizás, no, no pudo ser, mira Jordi Alba soltó un intento de golpe que quedó corto y atento que esto también puede llevar revisión en el bar No se va a dejar amedrentar tampoco el chico, Joe Félix, poco ha hecho Arriba poco espacio, le ha dejado también el Atlético de Madrid en el otro costado y ahora Messi carándose con Joe Félix Bueno, esto será seguramente en Portugal también portadas Sí, ahí lo hagan a Suárez Y ahora va a Suárez, todo va con el chico Xavi se mete muy bien como líder de ellos Así termina la primera parte Amarilla para Suárez Y amarilla para Xavi Mejor el Barcelona, podríamos coincidir 75% de posesión Toda la localización del juego prácticamente se hizo en la cancha del Atlético de Madrid pero hay que traducir ese dominio en goles y gracias a las atajadas de Oblak el Atlético de Madrid llega vivo a este segundo tiempo de la Supercop Dos amarillas por cada uno y alguien que le diga a Luis Suárez que le pueden sacar la otra incluso cuando se va hacia el descanso Bien lo decía Héctor Herrera que si los rivales de este Atlético de Madrid no aprovechan pequeños descuidos se les hace muy difícil Hubo pequeños descuidos del Aleti pero es muy difícil superar a Oblak Descanso, ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video